ALMA es la asociación de lucha contra el mal de Alzheimer y alteraciones semejantes. Estamos en Rosario hace 24 años y brindamos a la comunidad grupos de apoyo, talleres de estimulación cognitiva y un ciclo de charlas anuales con una frecuencia mensual en el CEMAR que está en San Luis 2020. Lo que venimos a transmitir justamente es el impacto, la importancia que tiene la intervención que han realizado en conjunto los chicos de Corazón Estratega, que es un grupo de personas integrado justamente por profesionales de marketing, por profesionales de diseño gráfico y demás que nos han asesorado en diferentes áreas para ver cómo podemos llegar nosotros de mejor manera a la sociedad, como para que nuestro planteo fue justamente que el Alzheimer tiene cierto rechazo a nivel social, hay ciertos mitos alrededor de esto, bueno, cómo podemos llegar a la gente para que podamos hablar de Alzheimer y ellos justamente idearon esta idea del nuevo mapa. ¿Cómo vieron ustedes el estructurar o generar mecanismos para desarticular eso en la sociedad? Bueno, justamente la idea es que como el Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, la idea fue presentarlo de un modo en el que se pueda prevenir la enfermedad, entonces por eso se idea este nuevo mapa con este evento que hicimos con ellos. Y bueno, poder proporcionarle, básicamente nos están asesorando mucho con el tema del manejo de redes sociales y la información que uno difunde a través de ellas, que sea lo suficientemente interesante y cómo acomodar esa información para que la gente pueda sentirse más acompañada, digamos, desde otro contexto y que bueno, que sepan que hay un lugar a donde se trabaja y se pueda abordar esta temática. Nosotros siempre decimos que en la labor de cuidado, como trabajamos con dos cuidadores de pacientes y familiares de pacientes con Alzheimer, siempre decimos que bueno, que hay que tener en cuenta la paciencia, el amor y el humor a la hora de ejercer esta labor de cuidado. Bien, y la idea es justamente que la gente pueda hablar de esto y que se pueda acercar un poco más al tema, yo creo que bueno, con todas estas intervenciones que se han hecho, con este cambio de logo, con este acercamiento y este evento que hemos organizado en su momento, ha tenido mucho alcance, ha tenido muchas repercusiones a nivel de redes sociales, también pasa lo mismo, entonces bueno, claramente la gente está más informada, ya ahora la gente nos está conociendo, antes no nos conocía, en una trayectoria de más de 20 años en la ciudad, mucha gente no sabía que existíamos y después de esto, sí, resulta que la gente sí tiene más idea de quiénes somos. Lo importante es poder trabajar en equipo y que bueno, que cada uno evidentemente desde su lugar y con sus conocimientos tiene mucho para poder aportar, muchas veces las organizaciones, las ONG, están conformadas por personas que lo hacen más bien de forma voluntaria, lógicamente, pero a pulmón y demás, y bueno, cuando podés trabajar con personas que están donando su tiempo como para poder verdaderamente generarte un cambio, la verdad es que lo estamos notando y hemos notado las repercusiones positivas que ha tenido todo esto. La idea de Constitución Estratega es juntarnos diferentes profesionales de marketing, diseño, recursos humanos, desarrolladores de distintas carreras y trabajar en una organización sin fines de lucro. Ninguno antes había trabajado juntos, fue también algo muy copado poder interactuar con diferentes personas en ese ámbito profesional y durante tres meses realizamos una estrategia, en este caso fue con ALMA, que es una asociación que se dedica a los enfermos de Alzheimer, a los cuidadores, a las familias que estaban alrededor. Y fue una experiencia única, un tema muy duro para todos nosotros a medida que lo íbamos investigando y nos encontramos que lo que había que hacer mayor hincapié era en el vínculo entre las personas que son los enfermos y los familiares, en cómo poder conectarlos. Y que también era un tema que no se habla socialmente, no está en la agenda pública de Rosario, el Alzheimer sigue siendo un poco un tema tabú que nos animan, entonces decidimos que la gente tiene que empezar a hablarlo, a contar sus propias experiencias para así también ayudar a otros. En eso realizamos una estrategia que se llama Alzheimer, el nuevo mapa, que le llamamos el nuevo mapa porque en el momento en que un familiar tiene Alzheimer, no solo esa persona comienza a olvidarse esas cosas, sino que también al familiar se le hace difícil cómo acercarse, cómo conectarse. Entonces comienza un nuevo mapa, una nueva forma de trazar caminos juntos. Así que realizamos un sitio web interactivo donde la gente puede subir testimonios basados en experiencias propias, también damos consejos de profesionales y uno a través de diferentes filtros. Por ejemplo, yo tengo a mi abuela que es enferma de Alzheimer, coloco que soy el nieto y que me gusta el arte. Y en el sitio web empiezan a aparecer testimonios o consejos de diferentes personas de qué se puede hacer con una abuela enferma de Alzheimer a través del arte. Y así con los distintos vínculos que son nieto, cónyuge e hijo. También estamos haciendo una especie de libro, un pequeño libro contando relatos de distintos familiares y cómo fueron afrontando esta situación. Así que la verdad que estuvo genial poder trabajar en grupo una causa sin fin de lucro, completamente social. Te cambia mucho la perspectiva y las urgencias reales. Vivimos todo el día trabajando para empresas de marketing y la realidad es que cuando terminás una campaña, por ejemplo, lo que fue lo del mundial, te das cuenta que fue todo muy efímero. Pero cuando trabajás con acciones sociales el impacto es real, el impacto queda. A las personas que ayudaste queda más allá del tiempo. Y todo eso que hicimos, el sitio web, el libro, la folletería y el rediseño, lo concretamos a través de un evento en el Galpón de la Juventud, que fue multidáneo para toda la familia y allí contamos las diferentes experiencias y con distintos stands representábamos cada uno de los mapas del Alzheimer.